La institucionalidad sigue presente en la capital del Valle. En un último Consejo de Seguridad, un balance positivo entregó el alcalde Alejandro Eder, esto gracias a la desarticulación de la banda La Alianza que tenía azotada la comunidad del Oriente a través de extorsiones. Ayer dimos un golpe a la banda La Alianza, la desmantelamos, una banda que está operando en las comunas 15 y 21, adelantando asentamientos informales de manera ilegal, extorsionando a la ciudadanía, utilizando menores y desarticulamos esa banda de la mano de la fuerza pública. Según cifras del mandatario, en algunos de los sectores más vulnerables de la ciudad se ha registrado una importante reducción en homicidios. Tenemos una reducción del 15% en homicidios, inclusive en algunos de los sectores más violentos de la ciudad hemos logrado hasta una disminución del 44% de los homicidios. En el caso de los guireos, las autoridades adelantan investigaciones debido a la instrumentalización de menores que estarían siendo objeto de estos enfrentamientos. En el caso de los guireos, estamos trabajando una estrategia de la mano de la Fiscalía, de la Policía y también de ICBF para lograr controlar los guireos. Pese a las cifras de feminicidios en los últimos días en la ciudad, ya hay personas capturadas por estos hechos, cifras menores a las registradas en el mismo periodo del año 2023. En Cali es una de las ciudades más afectadas por el feminicidio. Llevamos en lo corrió el año dos feminicidios con capturas ambos y tenemos además al momento tres homicidios de mujeres, incluyendo esos dos feminicidios. Si esto lo comparamos con el año pasado, el año pasado también teníamos dos feminicidios a esta época, pero teníamos 14 homicidios de mujeres. Entonces... ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Gracias.